de la semana pasada. Se ha convertido en tragedia. La joven nunca apareció. Su nombre es Alison Marielos Alesio Leonardo y su familia ya levantó una alerta a Isabel Claudina para dar con su paradero. Su nombre es Alison Marielos Alesio Leonardo y su familia ya levantó una alerta a Isabel Claudina para dar con su paradero. Pero hasta el momento su teléfono está apagado y no hay rastro de la adolescente que al salir de su casa vestía pantalón de lona azul, blusa roja, suéter blanco y zapatos tenis. Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y se ha iniciado la investigación del caso.